Música Hemos encontrado algo que veníamos buscando hace mucho tiempo que tiene que ver sobre todo con el sonido pero más incluso verdadero es que creo que todos hemos logrado por primera vez estar al servicio de la canción y estar súper contentos con lo que cada uno le podíamos dar a ese servicio y en relación al show nada, puedo decir que estamos ensayando día a día es un disco muy complicado porque tiene mucha información lo que merece que ensayemos duro y bastante tiempo estamos ensayando tres veces por semana y bastantes horas para poder terminar de encontrar ese sonido desde adentro de la sala hemos con el tiempo tratado de encontrar los medios y hacernos de los medios para que eso suceda así que creo que va a salir como lo esperamos porque estamos trabajando mucho y cuando hay trabajo el resultado es satisfactorio me parece que es un disco que no suena parecido a nada me parece que es un disco que por lo menos para el rock nacional no se perciben atisbos de otras cosas me parece que eso también es importantísimo pero lo más importante para nosotros es que en todas las canciones hay mucha información en todas las canciones tocan mucho todos y cuando hablo de tocar mucho no hablo de la cantidad sino de la calidad de lo que se toca y estamos súper felices la presentación del disco es el 30 de mayo en el estadio Las Malvinas lo que se está preparando es en primera instancia el disco se va a presentar todo el disco y vamos a hacer un repaso por todos los discos vamos a pasar desde el principio por toda la historia de la banda uno a medida que ve que está creciendo a nivel convocatoria o a nivel conocimiento por lo menos desde el nombre le suma un picante extra el hecho de decir bueno este disco lo van a escuchar más personas pero no lo encaramos desde ahí digamos siempre las metas son las tenemos como grupo independientemente de lo que se genere por fuera de eso digamos hay bandas que son más felices ensayando hay otras bandas que son más felices grabando yo creo que nosotros donde más felices somos es tocando ya está confirmada para después del Malvinas la fecha del 12, el segundo fin de semana de junio en Bahía seguramente no va a ser la única fecha de ese fin de semana y después vamos a tocar tres fines de semana por mes de los cuatro, de los cinco que conforman el mes o sea eso como siempre aunque la gente se quede tranquila que seguro va a tener la posibilidad de poder escuchar el disco en vivo ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal!